Música maestro, a ver ese brujito Eso, un brujito cuenta la historia que venía en un cuatrimotor ¡Eso! ¡Qué lindo! Había una vez un brujo, un brujito que engulubó A toda la población en bruja, vasito, ignizón Pero un día se vuelto, brrr, alejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! ¿Qué pasó? Todas las mujeres, el brujito de gulubú Se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu, na-lu, na-lu Se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu, na-lu, na-lu La vaca de gulubú, no podía decir ni bu, no, no, no El brujito la embrujó, y la vaca se judeció Pero un día se vuelto, brrr, manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! ¿Qué pasó? Todas las mujeres, el brujito de gulubú Se curaron con la vacu, la vacu, na-lu, na-lu, na-lu Se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu, na-lu, na-lu Ha sido el brujito de gulubú, uno y único en gulubú Que lloró, pandió y mordió, cuando el médico lo pinchó Y después se marchó el doctor, manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¡Esto! ¿Y saben lo que pasó? ¡No! ¡Y se termina! Todas las brujerías del brujito de gulubú Se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu, na-lu, na-lu Se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu, na-lu, na-lu Se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu, na-lu, na-lu ¡Wow! Muy bien esas son las... Vaya que lío con las emociones Que tiene el monstruo de los colores Vaya que lío con las emociones Que tiene el monstruo de los colores Amarilla es la alegría La tristeza es azul Y la ira será roja Siempre que te enfades tú Vaya que lío con las emociones Que tiene el monstruo de los colores Vaya que lío con las emociones Que tiene el monstruo de los colores Pintarás de negro el miedo Y la calma verde es Y si estás enamorada Será rosa tu pared Vaya que lío con las emociones Que tiene el monstruo de los colores Vaya que lío con las emociones Que tiene el monstruo de los colores Vaya que lío con las emociones Que tiene el monstruo de los colores Vaya que lío con las emociones Que tiene el monstruo de los colores ¡Gracias!